En Bucaramanga, el candidato presidencial por el Centro Democrático, Iván Duque, dijo que su gobierno no se practicará el fracking para aumentar la producción petrolera. Bueno, digamos que este 2019 es un año de muchos desafíos, de muchos retos. En esta lucha que venimos dando en defensa del agua, la vida y el territorio. Vimos como el gobierno de Iván Duque, que se había comprometido inicialmente en campaña a no realizar fracking en Colombia, hoy está desconociendo por completo ese compromiso público. Por eso he dicho, en Colombia no se hará fracking, no se hará fracking. Bien, en este momento estamos trabajando, y porque estamos sumamente preocupados, por 13 proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas aquí en el departamento del Quindío. A raíz de eso, pues, se ha destapado la alerta y hemos descubierto lo siguiente, que no se trata de un solo proyecto, se trata de 13 proyectos en el departamento del Quindío que comprometen a los municipios de Génova, Pijao, Córdoba y Calarcá. El río Gris, río Lejos, río San José, perdón, San Juan, el río Rojo, el río Barragán, el río Santo Domingo y el río Verde. Todos estos ríos, en ellos se construirían esas pequeñas centrales hidroeléctricas. El departamento del Quindío tiene una capacidad instalada de 180 mil voltios. Los días que más gastamos, gastamos 90 mil voltios, la mitad. Por eso de aquí se exporta energía por una línea de 115 que va aquí por el lado de la línea, hacia el Tolima. ¿Para qué necesita el departamento del Quindío, para qué 13 pequeñas centrales hidroeléctricas? No hay razón, no hay nada que lo explique. Y sí preocupaciones por las vinculaciones que algunas de estas gentes que forman parte de esas empresas, tienen con otras empresas mineras, de carbón específicamente. O se estén estableciendo estratégicamente intereses de las grandes empresas mineras detrás del oro, plata, platino, molibdeno, zinc, cobre y ferroníquel que hay en estas montañas. Nosotros no bajamos la guardia, por ejemplo, frente al proyecto La Colosa y frente a la empresa Anglo Gold Achanti, que ha llegado a considerar que prácticamente todo el departamento del Quindío es parte del territorio de sus proyectos. Decir que los bosques de Galilea, en palabras incluso de Cortolima, de la dirección de Cortolima, son como la macarena para la gente del Meta. Son una región de una importancia ambiental estratégica. Son de una riqueza en términos de biodiversidad única, que incluso al día de hoy han dado la presencia de nuevas especies para la ciencia. Entonces, en lugar de destruirlo con las actividades extractivas, en ese caso petroleras, lo que necesitamos es que el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la misma empresa petrolera, en ese caso Petrobras, respete la voz de las comunidades, respete la disposición de conservación que tiene que haber en esos ecosistemas y pueda permitirnos el que la ciudadanía tolimense y colombiana pueda gozar de ese derecho colectivo al ambiente sano. Bueno, estamos haciendo hoy un ejercicio de solidaridad aquí en el Parque Murillo Toro y Guagué, precisamente en solidaridad con las víctimas de un proyecto como Hidroituango, en donde a ojos vistos y por todos los registros de prensa, primero limpiaron el territorio a punta de masacres y de exterminar y de acabar y asesinar a los líderes sociales, para luego tomarse una cuenca hidrográfica de las más importantes del país y el resultado lo conocemos ya. Carlos, saludar al Comité Ambiental de Armero Guayabal, un comité que desde hace también más de 10 años viene luchando en contra de la instalación de un relleno sanitario de carácter regional, con todos los datos técnicos y científicos que evidencian cómo la instalación de ese proyecto puede traer contaminación de acuíferos, incluso de aguas superficiales y demás. Esa es una pelea que cuenta con todo el respaldo, incluso la Universidad del Torima, que en su momento se opuso a la instalación de ese relleno, justamente porque se pensaba hacer en una zona contigua, en donde estaba implementada una granja que tiene la Universidad sobre ese municipio. Hay una gran preocupación porque sigue, por ejemplo, el interés de una empresa que se llama Mineros S.A., que en otrora fue Mineros El Dorado, Mineros de Antioquia, tratando de llegar al municipio de Ataco a adelantar actividades mineras. Recordemos que esa fue una pelea que se ganó hace cerca de 30 años, que nuevamente la comunidad ganó en una organización pública, incluso porque se evidencian todos los impactos negativos que puede tener ese proyecto sobre el río Saldaña en términos del aumento de los sedimentos, de los impactos negativos frente al mismo río y demás. El ANLA en su momento le negó la licencia ambiental a la empresa, pero eso se encuentra hoy apelado por la multinacional. Esperamos que el ANLA respete los criterios técnicos, científicos que evidenció la comunidad, la misma corporación autónoma en términos regionales, el distrito de riego de Uso Saldaña y los comités ambientales de esta área del departamento del Tolima. Vimos también como la Corte Constitucional se alinea con todo el tema del desarrollo extractivista, minero y petrolero y de hidroeléctricas en Colombia y comenzó a limitar el tema de las consultas populares de este país, desconociendo incluso fallos, mandatos que ese mismo organismo había realizado en otrora. Las consultas hoy, gústeles o no les guste a las multinacionales y al mismo gobierno de Iván Duque, son una forma de expresión constitucional de la ciudadanía. Se realizó una consulta que en su momento estuvo respaldada por el Tribunal Administrativo del Tolima, por la misma Registraduría Nacional del Estado Civil y la comunidad logró superar un condicionante y es que tenía que participar la tercera parte del universo electoral del municipio. Votaron cerca de 6.400 personas, de ellas cerca del 98% le dijo no a las actividades mineras en Cajamarca. Esos votos son incluso superiores a los votos con los cuales ganó el actual alcalde de Cajamarca. En razón a ello, en razón a las cifras, en razón a la participación ciudadana, a los procesos democráticos y de participación de la gente, necesitamos que la multinacional respete eso, que respete la ley y que el gobierno nacional entienda que nosotros estamos en un Estado Social de Derecho y no en una dictadura minero energética. Las dictaduras se identifican porque los poderes, el legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo se vuelven uno solo. En este momento, en este país, hay una dictadura minera porque el poder legislativo, que en este caso lo representa la Corte Constitucional, debería ser mucho más racional y pensar que está acabando con una de las posibilidades de expresión, que es la consulta popular, que hace 25 años estaba en la Constitución Nacional. Cuando el pueblo y las comunidades hicieron uso de ese derecho constitucional a tomar una decisión sobre su territorio, precisamente la demandan. Antes no la habían visto, antes no se habían dado cuenta que desde el año 1994 está como una norma de la Constitución y que permitía a las comunidades tomar una decisión sobre sus territorios. Hay en estos momentos a nivel nacional una campaña en contra de lo que está sucediendo con el gobierno.